¿Quieres fichar a jugadores caros? Pues quédate en este vídeo Y mira cuánto dinero tengo Paso 1 acaba de salir el evento de la Rule Breaks Y hay sobres de la tienda que están bugueados Puedes comprarlos y vendes lo que te den Mira mi equipo tengo a Juan Cruyff, está muy caro Si tú también quieres ficharlo, pero no tienes monedas Quédate en este vídeo Miren este sobre del evento de la Rule Breaks Promete un buen jugador, yo te recomiendo Que abras estos sobres, vamos a abrir este sobre Miren está bien bueno este sobre Vamos a ver cuánto dinero sale Es un buen jugador Ya salió, miren cuánto dinero cuesta No cometas el error de venderlo así mejor Súbelo de rango con los jugadores de rango universal Vamos a subirlo de rango con Dodecky Lo vendemos el doble de dinero Vamos a venderlo Vamos a venderlo y mucho dinero vamos a tener Yo lo estoy vendiendo barato para que se venda rápido Bueno como ven ya se vendió Ahora con los jugadores de GRL bajos que me dieron Los vamos a intercambiar Estos sobres están bugueados Solo los de 75 a 89 Pueden sacar millones de monedas en este sobre Vamos a venderlo Y mira cuánto dinero tengo Bueno gente hasta aquí llega el vídeo Gracias por ver Denle like y comenten de que quieren el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!